Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas. La conversación de hoy va a traer cola seguro. Mariano Alameda es el protagonista y si en los 90 estabas vivo y tenías un televisor, sabrás de quién te hablo. Él pocas veces ha hablado para los medios en los últimos años y desde luego, creo, no estoy seguro, pero creo que nunca de la forma en la que lo ha hecho conmigo. A finales de los 90, el protagonista de este episodio que estáis escuchando era el protagonista de Al salir de clase, una serie que revolucionó la pequeña pantalla que marcó a muchos adolescentes españoles y que llegó a superar los 3 millones y medio de espectadores en un solo capítulo. De ellas salieron actores y actrices tan conocidos y a los que les ha ido también como Elsa Pataki, Hugo Silva, Sergio Pérez Mencheta o el mismísimo Carlos Sobera, que creo que era el papá de la Pataki en la ficción. Sin embargo, del protagonista de aquel culebrón, de Mariano, poco se sabe ya. Tenía fama, tenía dinero y tenía éxito con las chicas. ¿Qué más se puede pedir? Os estaréis preguntando algunos. Pues, por mucho que pueda sorprender, él no se sentía feliz. Aquello no le llenaba, no se sentía pleno y lo dejó todo para dirigir un centro de desarrollo personal al que llamó Nahual. Y en él imparte clases de yoga y otras actividades de índole espiritual, digamos. La imagen que tenía yo de Mariano en los últimos tiempos es la que probablemente tengáis muchos de vosotros, fruto de las campanas que hemos ido oyendo. Al preparar la entrevista, tras leer unos cuantos artículos y unos cuantos foros, contemplé la posibilidad, me preparé para encontrarme quizá con un pirado, con el líder de vaya usted a saber que es secta, o como mínimo con una de esas personas, con un discurso ininteligible para el común de los mortales, en el que una de cada tres palabras es karma, energía, alma, chacra, chi o el nombre de algún dios que yo desconozco. Sí tengo que decir que es cierto que este madrileño de hortaleza tiene algunos vídeos en YouTube que a mí me suenan a chino. Pero bueno, también es cierto que yo no tengo ningún tipo de formación ni preparación en este tipo de temas esotéricos y espirituales. Ahora bien, tras haberle conocido y tras grabar esta conversación que vais a escuchar, yo evidentemente no puedo saber cómo es Mariano en su casa o cómo es con sus alumnos o en las terapias que imparte, no lo sé. Pero yo puedo hablar de lo que me encontré, de mis impresiones durante nuestro diálogo. Y Mariano me pareció un tío muy normal, muy majo, natural, educado. Y oye, yo juraría que tiene la cabeza bastante bien amueblada. Desde luego, lo que sí puedo decir es que no me encontré con un brujo en taparrabos o alguien que, como he leído en algún medio, vende bebidas de aloe vera que curan el cáncer. Si alguien fuese capaz de demostrar tal cosa, el primer sorprendido sería yo. Bueno, aquí os estoy hablando únicamente de impresiones. Es lo que yo os puedo aportar de mi encuentro personal con él, de lo que sentí y de lo que me transmitió. Como digo siempre, las conclusiones aquí las tenéis que sacar vosotros. Para eso, os dejo estas casi dos horas de conversación con la estrella de la tele reconvertida en maestro de yoga, Mariano Alameda. A ver, Mariano, ahora sí. ¿Qué es lo que me estabas diciendo de los chicos de Netflix, de la serie élite, de ese fenómeno de masas de los últimos tiempos? Lo que estaba viendo en Twitter justo antes de que llegaras, que estrenan esta segunda temporada y me estaba recordando a mí un poco los tiempos en los que, digamos, tu personalidad sufre la inflacción narcisista de la identificación con el éxito como si fuera una característica propia que quieres incorporar a tu yo. Y esto, claro, en principio es una fuente de placer, pero es el amargodón del narcisismo, ¿no? Que suele tener malas caídas y suele hacer locos o genios. Pero, ¿locos? O genios. Ah, locos o genios. Vale, vale, no había entendido. Pero tú me lo decías porque los habías visto en unas fotos y como que tenían la apariencia, ¿no? De super megaestrellas que han perdido. Son, son, son. Son, no tienen la apariencia, son super megaestrellas. De la modernidad, vamos, ¿no? Tampoco es que sea, no sé, Penelope Cruz, pero para su entorno es un éxito internacional y están teniendo mucho éxito. Entonces, lo que me daba, o sea, la sensación que a mí me transmitía es compasión, ¿no? O sea, ¿no? Es como, chicos, guau, qué lío vas a tener en la cabeza. O sea, lo que al común de los mortales nos puede generar más bien envidia, ver a esos chicos en la cresta de la ola, a ti, que realmente es un camino que tú ya has transitado, te produce compasión. No tanto, pero no tuve tanto éxito, pero vamos, sí conocimos lo que era desde nuestro nivel un éxito importante y conozco, no solo por mi experiencia, sino por la de mis compañeros, las mieles y las hieles de todo ese camino. ¿Y tú crees que estos chavales ahora mismo están en un momento peligroso? En un momento en el que... Estás en un momento muy peligroso, muy peligroso, porque, o sea, vas a hacer una inflacción narcisista. O sea, una inflacción narcisista es que tú te vas a identificar. O sea, tú te vas a creer que eso que estás experimentando es una consecuencia de lo que tú eres. No de la situación en la que te has encontrado. No de lo que has hecho, sino de lo que eres. No de una situación momentánea y casual. No de un cruce de fortuna con talento, sino que te vas a creer que eres tú el que lo genera. Y no eres tú quien lo genera. Y cuando te das cuenta que no eres tú quien lo genera, o sea, hay mucho sufrimiento porque el yo se rompe. Y la personalidad inconsciente hace... A ver si me explico bien, pero intento no ponerme muy sofisticado para que se entienda bien. Es lo que te iba a decir yo. Te iba a decir, cuidado, porque algunos nos perdemos en el yo y el inconsciente. Claro. O sea, lo que te quiero decir es que... O sea, por ejemplo, tú imagínate que... No, pues como los campeones olímpicos, o sea, y como los futbolistas de éxito. O sea, estadísticamente no tienen unas vidas muy felices los grandes deportistas después. Una vez acaban, claro. Porque el yo, que está muy... Cuando yo digo el yo, me refiero a la idea que tú tienes de ti. Ya. La idea que tú tienes de lo que tú eres... ¿El ego? Sí. La idea que tú tienes de lo que tú eres no es lo que tú eres. Es la idea que tú tienes. Claro. Que no es lo que tú eres. Tú crees que sí, pero no. Porque cuando tienes cinco años tienes una idea de ti. Cuando tienes quince tienes otra idea de ti. Cuando tienes veinticinco tienes otra. Cuando tienes cuarenta y dos tienes otra. Y cuando tienes ochenta y cinco... La idea que tienes de ti mismo no se corresponde con la que el resto tiene. No, es que claro, aparte, Jack, luego cada uno de ellos va a tener una idea de ti distinta y hay tantos tus... Y todos tendrán un poco de razón, ¿no? Ninguno tiene ni puta idea. Ah, ninguno tiene ni puta idea, vale. Ni tú tampoco. ¿Sabes? Toda identificación está equivocada por definición. Vale. Pero... Pero vamos a intentar volver a lo terrenal. Sí, sí, sí. A lo más... Pero es esto. Entonces, cuando tú crees que tú eres el éxito... Sí. Entonces, cuando el éxito no te acompaña o te das cuenta que el éxito no te da la felicidad que creías que te iba a dar, entonces quien se resiente es el yo. Y eso implica dolor emocional. Y ese dolor emocional solo te puede llevar o a que busques y aprendas o a que en lo que es caso te endrogues o te acabes metiéndote perico al cholón para intentar parecer que sigue siendo guay. Mira, hay una cosa que yo he pensado en numerosas ocasiones que creo que va un poco en la línea de lo que me estás contando y es en los... En las superestrellas de Hollywood o superestrellas de la canción que acaban desquiciadas. Claro. Y yo he llegado a la conclusión, que puede estar perfectamente equivocada, pero que a mí me convence de que el problema con esa gente es que yo ahora mismo creo que la felicidad... Imagínate, está en el éxito profesional. Puedo tirarme la vida intentando alcanzarla y al final estoy aferrado a la idea de que en algún momento la conseguiré y que ahí está la felicidad e igual nunca la consigo. Pero ¿qué pasa si la consigo, si consigo el éxito profesional y me doy cuenta de que ahí no está la felicidad? Si he estado toda mi vida trabajando para conseguir el éxito profesional, llego al éxito profesional y pienso, joder, sigo estando triste. Claro. Y entonces ahí haces una crisis de identidad. Porque toda la estructura de tu identidad estaba basada en conseguir eso. Claro, y estas estrellas que llegan ahí y dicen, pero si tengo todo el dinero del mundo. Tengo a todas las chicas ahora mismo en la puerta esperando por mí. Tengo guiones de Hollywood en la mesa. Y estoy mal. Y no estoy mejor que cuando estaba en el parque comiendo pipas con mis amigos. Claro, y ahí estás encerrado. Porque dices, es que ya en mi cabeza ya no había nada más. Y además, generalmente, no tienes el valor de renunciar a eso porque todo el mundo cree que donde tú estás es lo guay. Claro. Entonces tú no vas a decir, yo no voy a renunciar. No, pero ¿por qué no tienes un plan B? Dices, y renuncio a esto y ¿qué es lo otro? Pues te acabas yendo... Que tú lo encontraste más o menos. Pues te acabas yendo a Japón a un templo. Quiero decir, ¿cuál es el plan B? El plan B es buscar. Porque no hay una claridad, ¿sabes? Te dicen, tienes que ser joven, guapo, rico y famoso para ser feliz. Y tú eres joven, guapo, rico y famoso. Y estás en el yate de Ibiza, en la fiesta con Naomi Campbell. Y dices, pues si soy igual de gilipollas que antes. Y estoy igual de amargao que antes. Que no es que yo fuera alguien específicamente amargao. Pero dije, a mí me habéis contado una milonga que no es real. Y a partir de ahí empieza la búsqueda. Es como decir, bueno, entonces, ¿qué? Si no es el éxito, ¿qué? Porque además el éxito tiene una parte envenenada que es letal. Que es que en realidad los que llegan al éxito es un porcentaje muy, 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 muy pequeño de los que intentan llegar al éxito en cada una de las profesiones. Sea el fútbol, sea la canción, sea la interpretación. Entonces, siempre que sale un actor, especialmente en Hollywood, que son muy flipados, que le han dado el Oscar. Y entonces sale con lágrimas en los ojos y hace, quiero decirle a todos que los sueños se cumplen. Porque que lo intentéis, porque aquí estoy yo, porque he sufrido mucho. Y porque aquí estoy, sí, se puede, se puede. Y entonces yo pienso, se puede a ti que te lo han dado. Pero las 155.000 chicas que han intentado llegar a eso y que no se lo han dado. ¿Entiendes? Que han mal vivido de casting en casting, trabajando por las noches de camareras y que nunca le van a dar un buen papel. Ellas creen que van a fracasar y que su vida no ha funcionado. Porque no han alcanzado ese nivel de que te den la estatuita doradita. Pero es que la de la estatuita doradita esa noche cuando llega a casa llora. A lo mejor no, porque se ha cogido un pedo y esa noche le aguanta la fiesta. Pero a los 4 o 5 días empiezas a sentir un vacío raro, un vacío raro que es pero si yo ya tengo el Oscar, pero ¿por qué no estoy bien? Pero ¿por qué no me llaman? Y entonces viene el gafe de los Goya que es en España, que los años siguientes no curras, ¿sabes? Eso he escuchado, eso es así. Eso es un mito, es una leyenda de la profesión. Y luego lo que decía un amigo mío, dice en España no es Hollywood, en España te dan el Goya y te vas a cenar al VIP. En el metro. Está bien. Y entonces, claro, si tú... Decía un amigo mío, porque si tú te haces un estúpido narcisista en Estados Unidos y dice por lo menos te vas a tu mansión de las colinas de Beverly Hills a llorar la desgracia, pero es que aquí te vas a tu piso de San Blas y entonces es mucho peor, ¿sabes? Porque ni siquiera puedes tener la apariencia de la estrella, sino que aquí de verdad no tienes ni pa' comer. Y ver una alfombra roja de los Goya sabiendo eso... Pues una... Esa es la hoguera de las vanidades, ¿no? O sea, llega un momento en que tú sabes que es teatro y que es una representación. Yo muchas veces que vienen... Personas conocidas, digamos. Y hablamos mucho de la necesidad de crear una personalidad de exhibición pública. O sea... Un personaje para enseñarle a la gente... Sí, una cosa es lo que tú haces como artista, otra cosa es el personaje que tú le vendes a la gente que eres como artista y otra cosa es quién tú eres. Y yo creo que esta es la manera relativamente sana de enfocar esto. Porque si no... Una de las cosas que yo hablo con mis amigos de mi generación de esto es que felices erais... Digo, porque ellos siguen en el mundillo, ¿no? Y yo digo que felices éramos cuando no había redes sociales, ¿no? En el sentido de que tú ponían tu serie, ponían tu peli y, bueno, lo que ibas a saber era lo que decía tu entorno público mínimo, la gente de la calle que generalmente se te acercaba, la gente que era maja y lo que ponían en el país. Que podían poner, eres un puto estafador o eres la estrella más grande de la nación y te lo podían poner las dos cosas el mismo día. Así te equilibraba en la tontería. Pero ahora no, tío. Ahora la gente básicamente... Si tú miras cualquier persona pública, casi todos, y específicamente ya si te vas a ámbitos cada vez más serios, tipo política y no sé qué, tienen un listado detrás de cualquier mensaje de gente que les odia, les insulta, les machaca y les intenta hundir. Y haces, hostia, esto, ¿eh? ¿Por qué esto? ¿Entiendes? Cualquier político, por ejemplo, de los cuatro o cinco principales, no hay mensaje que no ponga que los cuatrocientos siguientes contestaciones no sean de gente poniéndole fino. Entonces, es mucho más fácil encontrarte con odio visceral en las redes que con opiniones buenas. Porque además, si es que incluso las opiniones buenas, si son de fan, fan, pues es que son... Quiero decir que sí, que bueno, muy agradecido, pero que no tienen sentido tampoco de... ¡Me encanta! Pues bueno, pues vale. O sea, que no les das valor. Claro. Al final, lo que empapa es un poco la crítica... Lamentablemente es un poco la crítica negativa, ¿no? Un poco lo que te... Sobre todo en algunas redes sociales, sí. Si era difícil gestionar la popularidad en tus tiempos, ahora mismo tiene que ser infernal. Pero yo le decía a uno de los hotés de ahora, de los niños de operación... Bueno, de los chicos de Operación Triunfa ahora, le decía... Vivís en un... O sea, no hagas público lo privado. Si tú haces público lo privado, deja de ser privado. Y entonces lo pones en sus manos. Y si lo pones en sus manos, van a hacer lo que quieran con eso. Entonces tú, si tú necesitas guardar el tesorito de tu privacidad, no lo exhibas por intentar gustarles. Porque si lo exhibes, lo van a mangonear. Y tantos vas a tener adoradores de ese mundo privado que tú les enseñas, como gente que lo quiere reventar. Y entonces tú no puedes enseñarle tu tesorito interno, ¿no? Todo el todo. Lo de enseñar tu tesorito suena... Claro, pero es que es eso, precisamente. Es igual, ¿no? Si tú te ofreces... El otro día había una entrevista de una actriz porno que decía esto. Dice, claro, no tengo intimidad. Dice, yo me doy cuenta que voy andando por la calle. Y como yo lo he dado todo, nunca mejor dicho. Claro, pues entonces me da la sensación de que me miran y me penetran psicológicamente. Y entonces me he quedado vulnerable, digamos, no vulnerable, sino casi disociado. O sea, me he quedado roto. Porque no tengo una integridad personal. O sea, nosotros somos unos mamíferos que necesitamos tener una madriguera privada. Una madriguera privada psíquica y una madriguera privada física. Y una serie de relaciones cerradas, si tú publicitas todo y lo pones en manos de la gente, pues corres el riesgo de tener en tu ámbito privado lo que tu ámbito privado pase a ser público. Y entonces ya no es privado. Sí, tu privacidad deja de ser privacidad en el momento en que la compartes. Y es que antes, esta privacidad, bueno, pues en todo caso, pues tenía una portada en el pronto y te ponían en la portada del super pop. Pero es que ahora es el de huello. Ya. Y yo digo, hostia, Dios, que los niños nuevos, ¿sabes? Tienen que hacerse mucho más duros porque es... Pones una cosa y te ponen fino. Y todo el mundo opina, ¿sabes? Como si todo el mundo lo supiera todo de todo. Ya. No sé, a lo mejor estoy opinando solo de Twitter, pero... Sí, y hay gente que parece encontrar un placer sádico y un poco incomprensible en... Sí, en la destrucción, en el ataque. Está la sociedad un poco extrema. O sea, estamos extremando. Lo que pasa es que nos estamos haciendo extremos en la idea. Yo creo que es culpa en la ideologización. Yo creo que es culpa de las... De los... Logaritmos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los... Algoritmos. Algoritmos. Que como continuamente te ofrecen lo que ellos creen que a ti te gusta, pues entonces cada vez se refuerza más tu opinión. Porque solo puedes leer lo que va a tu línea. Sí. Entonces te crees que todos los demás están equivocados. Y es que dices, ¿por qué toda la gente cuando entra en Twitter opina como si él fuera el único tolerante, comprensivo, culto, intelectual que entiende qué está pasando y todos los demás son estúpidos profundos? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Sí, sí. Y todos piensan esto. Que los tuyos son los guays y que los otros son o perversos o malvaos o estúpidos. Y dices, a lo mejor no son perversos ni estúpidos. Si tú eres muy de un sector político, a lo mejor los del otro extremo no son estúpidos ni son malvaos. Pero tú crees que solo hay dos opciones. O son estúpidos y los han engañado. O son malvados. Y es que quieren el mal. Tú no tienes redes sociales. Sí, sí. Bueno, sí, pero no las uso mucho, la verdad. O sea, de vez en cuando pongo algo. Pero has encontrado también, ¿te has encontrado con trolls, con mensajes de...? No sé, alguna cosa. Pero vamos, tampoco especialmente. La verdad es que no pongo nada yo personal. Yo como yo no suelo poner nada. Tampoco no tengo mucho que decir así en general. O sea, si me preguntan pues lo digo, pero si no... Esto que hemos hablado de los peligros de la fama, de las dificultades a la hora de gestionar la popularidad, tú, y ha quedado más o menos, se ha evidenciado. Lo dices por experiencia propia, por todo lo que viviste. Fuiste uno de los actores más populares del país. Protagonizaste una serie que es historia de la televisión al salir de clase. ¿Cómo eran aquellos tiempos? ¿Tú estudiaste periodismo? ¿Tú estudiaste...? Yo hice imagen y sonido. Ah, imagen y sonido. No periodismo. Bueno, ciencia de la información, la misma facultad, pero los tres primeros años eran casi comunes y luego ya te especializabas. Y he leído, que no sé si es la leyenda o es la realidad, que tu compañero era Alejandro Amenábar. Tenías un compañero de clase que resultó ser el señor Amenábar. Amenábar y Alameda, el uno y el dos, claro, la AA de esa clase. ¿A que erais súper colegas? Bueno, sí, más o menos éramos amigos, sí. O sea, es que sí, éramos amigos. Y fue él el que te... Pero vamos, tampoco es que fuera de la pandilla de... No es que fueseis cipi-zape. No éramos cipi-zape, pero sí que fuimos el uno a casa del otro muchas veces y jijaja y tal. ¿Y fue él el que te animó al tema del actor? Él empezó en esto. Yo quería dirigir. Yo iba a ser director en la facultad. Yo quería escribir y dirigir. Y él lo tenía súper claro que lo iba a ser. Y entonces yo pues iba un poco a rebufo porque él se le veía muy flipado y que tenía mucho talento, ¿no? Entonces yo decía, uy, qué tema es... Se le veía venir, ¿no? Se le veía venir, sí. Muy flipado, muy flipado. Pero de los frikis y los flipados son los que acaban siendo los que parten el bacalao. El capitán del equipo de rugby no suele acabar bien. Eso lo he leído hace no mucho, ¿eh? Es cierto que al final el que era el tontito y el apartado de clase luego es el que crea Facebook. Claro, porque es el que se dedica con pasión a lo suyo. Y entonces los otros que van básicamente de exhibición, pues no consiguen nada, ¿no? Entonces él se le veía que tenía mucho talento y él empezó enseguida a querer rodar y a querer grabar y a hacer cosas en su casa y no sé qué. Y entonces él, pues claro, tirábamos, pues todos hacíamos de todo, ¿sabes? ¿Y tú te ponías delante de la cama? Claro, él me decía, pues ponte tú, ponte tú. Y yo, venga, va, va, va. Y lo hacíamos. Y llegó un momento ya, alguien que empezó a hacer cortos y no sé qué. Y ya hicimos uno primero y luego ya quiso hacer otro. Entonces yo ya no tenía tiempo porque estaba entrenando mucho el baloncesto. Y entonces él me dice, venga, va, pues que lo haga un amigo mío que se llama Eduardo Noriega. Digo, venga, vale, pues lo hizo Noriega. A partir de ahí ya Noriega, una peli detrás de otra, tal, y ya. Y sí, sí, estábamos en tercero cuando Alejandro ganó. Bueno, no sé cuánto es que ya ganó, pero como 11 gollas en la primera peli que él ha hecho en la facultad. Él estaba en tercero de carrera cuando le hizo tesis. Él suspendió narrativa fílmica. ¿Qué dices? El año que le dieron 11 gollas por su película tesis. Que esa diera... ¿Y el profesor? Le suspendió, le suspendió. ¡Ostras! Sí, sí. Y esto fue como la gran paradoja. No sabía, ¿no? Como la gran paradoja. No volvió a clase. Y Eduardo Noriega era un amigo que se... Era un amigo de él, sí. Ajá. ¿Del barrio o de...? No sé, no sé, de qué sé, no sé. Pero vamos, el corto primero que él hizo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamaba Imenoptero, creo. Y le hizo Imenoptero, Luna, y luego ya hizo tesis. Buah, esto es que hace 30 años. Sí, sí, parece que no, pero... Esto ya lo hizo Alejandro. O sea, esto ya lo hizo Eduardo. Y entonces, ¿tú te enteras de que hay un casting para salir de clase o...? No, entonces yo me di cuenta... Yo empecé queriendo trabajar de director, que te digo, ¿no? Y de... Pero, claro, nadie... O sea, ¿qué hace? ¿Va a hacer eso, no? Y entonces, ¿qué hago? Y entonces digo, pues voy a empezar desde abajo, como todo el mundo. Voy a empezar de auxiliar y tal. Y entonces, pues hice... Llevé currículums a sitios. Y entonces me empezaron a... Pues de empezar a trabajar, pues de un niño del walkie-talkie, básicamente. De Mariano, trae esto. Mariano, trae lo otro. Entonces yo me di cuenta de cómo era la estructura jerárquica de un rodaje. Y dije, vamos, como yo tenía que estar... Para que llegue yo a director, tengo que estar 25 años chupando... Claro, porque allí no se te permitía ni opinar, ¿sabes? Y entonces eras el último auxiliar del último auxiliar. Y todo eso era una jerarquía que yo, que llevo un poco mal lo de la autoridad, dije... No, 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 esto no hay quien... Yo no voy a hacer todo el recorrido de tercera auxiliar, primero, segundo, cuarto, tal, sube de... Uf, esto es larguísimo. Digo, yo quiero hacer cosas ya. Y entonces dije, ¿y quién salta a director directo? Y dije, los actores, los actores saltan a director. Primero porque yo era el que tenía que ir y llevar a los actores. Y entonces dije, estos cabrones viven como dioses. Están ahí, ¿dónde es el cipres en el camerino? Mientras que todos los demás llevamos los focos de un lado a otro y cargamos como monos. Y estos están ahí con el albornoz. O sea, el jijijaja, hasta que llega el momento, se ponen delante y lo hacen. Y digo, pues yo voy a esto. Y entonces empecé a hacer pruebas de actor. Y me fue los dos primeros años, pues no me cogían para nada. Y cuando ya lo iba a dejar, pues a partir de ahí me empezaron a coger para todo. Y entonces llegas al salario de clase, que es tú en qué año. Sí, yo estaba ya en el Hostal Royal Manzanares, en la primera. ¿Estuviste antes en el Hostal Royal Manzanares, antes de en el salario de clase? Sí, sí. Yo ya había visto lo que era la locura en una serie que tenía nueve millones y medio de espectadores. Ah, vale. O sea, en Hostal Royal Manzanares ya... Sí, bueno, que yo era el tercer secundario del que le daba los pies a Elena Morgan. Pero vamos, que era darle los pies a Elena Morgan. Pero la revolución... La revolución al salario de clase. La revolución al salario de clase, sí. Que además a mí me dijeron, ¿dónde es una serie? Y yo, un culebrón de jovencitos. Digo, esto yo paso. Y me dijo mi representante. No, hazlo porque nunca se sabe. A ver, que yo estoy en una serie de puta madre. Y le decía, ya, pero en la otra a lo mejor tienes mejor papel. Y yo, pero el salario de clase es una tontería, tío. Venga, hazlo, hazlo. Y yo fui ahí y dije, venga, hazlo. Y luego fue un pelotazo, claro. ¿Y cómo fue el ascenso ese? O sea, cuando... Pues los tres primeros meses muy entretenido. Porque dices, hostia... ¿Qué pasaban esos tres primeros meses? Pues nada, que todo el mundo te hace la pelota de manera compulsiva. Te mira continuamente. Eres el protagonista en todos los sitios donde estás. Todo el mundo quiere que tú hables. Todo el mundo quiere que tú le cuentes y todo. Seguías cogiendo el metro. Te ríen todos los chistes. A partir de los seis meses ya no. Ya no podías. No, porque es muy incómodo que te mire todo el mundo todo el rato. O sea, tú entras en un sitio cerrado y todo el mundo todo el rato te mira. Todo el rato todo el mundo. A ver qué haces, qué lees, qué escribes, cómo te mueves, qué no sé qué. Hacen que no te miran, pero te miran. Y entonces hay gente que le gusta. A mí me parecía como una intromisión, ¿no? Y entonces, no, te vas aislando cada vez más y entonces empiezas a relacionar. Como además, generalmente, la gente cambia la manera de tratarte. No es que tú cambies, es que todo el mundo cambia la manera en la que te trata. Esto me lo dijo Berto Romero y me dijo que, de hecho, su madre cambió. Porque decía, no, su madre lo llamaba prácticamente todos los días y dejó de llamarlo. Porque dice, no, Berto, estará ocupado. Porque, claro, ahora es... Cuando tus primos te piden un autógrafo, se ha acabado el mundo. O sea, a partir de ahí dices, pero a ver cómo te voy a dar un autógrafo. Y entonces después te enteras que se han enfadado porque no les has dado un autógrafo o porque qué te habrás creído. ¿Entiendes la movida? Entonces es como al revés. No es que tú cambies y te hagas estúpido, que probablemente también, sino que todos los demás te tratan diferente. Entonces llega un momento en que tú no puedes tener una relación sincera con nadie porque la gente se está mirando a sí mismo mientras habla contigo. O sea, lo importante no es la relación, sino cómo son ellos delante de ti. Entonces lo que quieren es ser vistos por ti, que es lo absurdo. No es que ellos quieran verte a ti, es que ellos quieren que tú les veas. Y para que tú les veas, hacen lo que sea. Desde decirte gilipollas, maricón, hijo de puta, no sé qué, a... Eres maravilloso, te quiero muchísimo, no sé qué. Porque lo importante es que tú les... Generar una reacción en ti. Exacto. Y que tú te vayas a casa recordando a esa persona. Simplemente que la persona observe que ha sido vista por ti. O sea, que tú le des existencia. En el fondo esto filosóficamente tiene mucho sentido, porque es como los niños se construyen la identidad a través de la mirada de los padres. Y como el fenómeno fan es una idealización, pues tiene mucho que ver con la mirada idealizada de los padres en la infancia. Y los niños lo que buscan es ser mirados, principalmente, porque es lo que les da la identidad. Entonces, lo que buscas del famoso es que el famoso te mire a ti. El problema es que estás tan nervioso mirándote a ti mismo mientras hablas con el famoso que estás gilipollas. Y entonces el famoso no tiene ningún interés en ver a alguien que está muy raro mientras habla contigo. Ya. ¿Entiendes? Entonces llegaba un momento en que yo tenía un amigo que probaba a ver hasta qué punto las personas con las que hablaba aguantaban tonterías. ¿No? Solo porque tú eras súper famoso. Y entonces él estaba desde gira por ahí y te decía, ¿y qué haces en Soria? ¿Qué haces? Y entonces él decía, estamos haciendo un curso de vela marítima. Y la otra persona, ¡ah, súper bien! Pero vamos a hacer un curso de vela, que estamos en Soria, que no hay mar. ¡Ah, claro, claro! Pero claro, claro, ¿qué? ¿De qué te estoy hablando? ¿Entiendes esto? O sea, no se pueden mostrar sinceros. Y entonces esto, ¿qué pasa? Pues que tú dejas de tener relaciones con gente que no se muestra real. Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún interés. O sea, los tres primeros meses es divertido. Pero cuando te ríen todos los chistes, ¿sabes? Pues hay que ser muy tonto para que eso te entretenga. Y entonces llega un momento en que empiezas a solo relacionarte con gente que te trata normal. Que es o el círculo súper, súper cerrado tuyo, de familiares de primer grado y amigos de toda la vida, los que no se han vuelto locos porque tú eres súper famoso, o los otros famosos que son los que te tratan como si fueras normal. Y entonces se va cerrando el círculo. Entonces cada vez te tratas con gente más del Olimpo. Cada vez se va cerrando más y te vas aislando más y cada vez te vas aislando más. Yo me acuerdo en el estreno de Siete Años en el Tíbet, que estábamos toda en la plantilla de las estrellas de Telecinco del momento. Y entonces había dentro de la zona VIP, ultra VIP, mega VIP y super reptal, la última zona yo la llamaba la zona RIP, porque ahí ya solo estaba Brad Pitt. Sí. Él solo, en un sitio donde no se podía acceder, ni los superestrellas de la cadena, ni los grandes productores, ¿entiendes? Él solo, aislado, triste. Como decía Maradona, ¿cómo se siente uno en el mástil, en lo más alto del mástil, verdad? Decía, pues se siente, parece un frío de puta madre, decía, en lo más alto. Hace mucho frío en la cumbre. Esto. Y decía, lo de que es una estrella, quiere saber que es una estrella, un puntito diminuto rodeado de oscuridad. Esto es lo que te vuelve loco, te vuelve sabio. Pero la fama, innegablemente, tiene cosas buenas o te abre puertas. Sí, te da poder, claro. ¿Y tú qué recuerdos tienes de la parte buena? Porque me has hablado de lo malo. La parte buena es que conoces gente superinteresante. La reina de España iba a mi facultad y es de mi año. Y entonces, cuando... ¿Compartías clase entonces o no? No estuvimos en el mismo aula, pero estaba en la misma facultad. Y después era la presentada del telediario. Entonces todos veíamos que Leticia había sido... Sí. Entonces, pues era como... Parte de la leyenda de la clase. Y cuando iba a ser reina porque se casaba con el heredero, una amiga mía dice, ¿pero por qué va a hacer eso? Y yo le dije, yo en su caso lo entendería. Quiero decir, ¿por qué? Porque vas a conocer gente superinteresante siendo la reina. Ya no es por ti porque vas a ser muy guay o no sé qué, sino porque es que vas a acceder a... Pero se casará con él porque se ha enamorado. Bueno, aparte, 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 ¿no? Ya, pero coño, pero te va a condicionar la vida. Ya, ya. ¿Entiendes? No te casas con un taxista de móstoles. Ya. No, te casas con alguien que te va a... Pero me refiero a que no creo que haya cogido una libreta voy a hacer pros y contras, sino que se habrá enamorado del hombre. Ya, pero es que es el rey. Es va a ser el futuro rey, entonces te lo tienes que pensar mucho. No, lo que pasa es que uno no elige, al menos desde el punto de vista absolutamente romántico, que es el que yo tengo, uno no elige de quién se enamora realmente. Ya, pero es que va en el pack. Ya, ya, ya. O sea, tú te puedes gustar mucho Felipe de Borbón, pero es que va a ser el rey de España. Y eso te condiciona la vida a ti y la de tu linaje. Bueno, hay quien lo encontraría atractivo, eso. Puede que lo encontrara atractivo. Y de esto estábamos hablando, ¿no? Claro. Que yo decía, pero ¿cómo puedes encontrar atractivo tener una vida tan esclavizada como la de ser... monarca? Yo sé que pienso un poco raro, pero en el fondo no tienes ninguna libertad. Te han limitado la libertad de todo. Y entonces, y yo decía, lo único que me parece que diría que sí yo a eso es por la cantidad de gente que vas a conocer. O sea, vas a conocer a todos. A los Nelson Mandelas, a los Gandía. Claro, pero todo está realmente en la dosis también, ¿no? Porque de todo se cansa uno. Yo creo que a lo mejor, si mañana conoces a García Márquez, pasado a Mandela, al otro a Schopenhauer, al otro no sé qué. Llega un momento que dices, bueno, voy a tomarme unas vacaciones de conocer gente guay. Y que a lo mejor luego toda la gente guay, pues al final son todos, tienen una parte cretina. Y entonces dicen, pues tampoco los guays eran para nada porque es lo que al final pasa. Claro, 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 claro. Pero, y de la parte más vulgar de la fama, es decir, Ligar, por ejemplo, tú eso, en tu caso, que además eras el protagonista de una telenovela juvenil, que es el grado sumo de lo que puede llegar a transformarse en fama en seducción. Al principio puede tener un cierto interés, quiere decir, pero llega un momento en que la psicología masculina requiere de conquista. Y cuando tú no tienes que conquistar nada, porque ya es tierra yerta, o sea, ¿entiendes? Pues no tienes ningún interés. Porque en aquel entonces no se te resistía ninguna. Hombre, es que tú cuando vas a un hotel tienes 35 niñas en la puerta esperando a firmarte autógrafos y con la que tú, como decía Magic Johnson, yo con la que quería subir, pues ponía habitación 512. No, mejor, sí, hacías eso. Con cariño, él decía. Ah, no, no, pero ¿y tú? Bueno, pero yo no digo que yo hiciera eso, pero que eso es una posibilidad porque la situación es así. Pero yo te lo pregunto. ¿Lo hacías? No, pues si no pasa nada, o sea, era tu momento de fama, pues... Sí, pero lo que te quiero decir es que al principio eso puede estar interesante. Vale, no me lo vas a contestar. Pero llega un momento en el que tú lo que te interesa mucho más es tener una relación con alguien con la que te cuesta un poco tenerla, quiero decir, ¿no? Porque la mente masculina requiere de conquista. Entonces, cuando tú ya... Sí, como... Al final, la conquista no deja de ser una caza por ambas partes. Entonces, si al cazador le das ya la carne preparada... Claro, pues qué interés tiene, ¿no? Claro, sí. No pierde el interés. Porque al final luego tienes que confrontarte con una cosa horrible que es que ellas en todo caso tienen una idealización de ti y entonces al final, pues eso es que no tiene ningún interés. O sea, es como... Entonces tú no quieres que te trate así porque es que eso primero se va a decepcionar continuamente porque tú eres un cretino. Eso es lo que te iba a decir. Si te preocupaba en aquel momento, decir, cuando descubran cómo soy en realidad y que no soy... Pues que no se están acostando con el personaje de la serie. Se están acostando con el personaje de la serie. Claro. Y eso no te preocupaba, a ti no decías... Me preocupaba por ellas. Se van a llevar un... Se van a ir decepcionando poco a poco y van a acabar sufriendo. Y yo voy a acabar dejándolas y entonces las van a pasar putas y entonces al final, pues no haces eso. Porque al final para ir jodiendo vidas, pues no lo haces. Pero no te preocupaba decir no voy a estar a la altura de las expectativas que tienen de mí. No, eso ya no me preocupaba porque eso es un problema que tienen ellas en todo caso. Que se tienen que llevar la decepción. Yo no pretendía, yo ya sabía que era un cretino. No intentaba mantener la divinización propia. ¿Y el dinero? Que es la otra parte que viene muchas veces de la mano de la fama. Pues el dinero es poder y el dinero es divertido. Pero yo tenía un amigo... Tengo un amigo. Que nos dábamos cuenta de que el dinero no tiene fin. O sea, en el sentido de que tú puedes ganar muchísimo dinero, pero el mercado te ofrece siempre la posibilidad de gastarlo. Entonces, no llegas. Por ejemplo, cuando nosotros salíamos con los futbolistas, pues tú eres una estrella de la Tere, pero ellos ganan diez veces más que tú. Y entonces eres de, venga, vámonos a este fin de Ibiza, tal, venga, pillamos un avión. Y entonces tú haces, hostia, yo un avión, tío, no puedo. Pero claro, si te quieres ir con los del Madrid de fiesta, te tienes que asociar ahí. Y entonces vas así, vas apretado, ya, también. Y si los del Madrid quieren salir con Amancio Ortega... Exacto. Y entonces siempre te ofrece el mercado la posibilidad de no tener suficiente, aunque ganes mucho. Y después sí que tuve buenos consejeros, como mi director de Alzheimer's, el primero Antonio Cuadri, que él siempre decía, no os gastéis el dinero. Porque después vi muchos chicos vendiendo porches y vendiendo casas que no se podían pagar, porque después en el teatro ganas diez veces menos. Claro. Y no hay nadie que se mantenga en la cumbre. Claro, es lo que te iba a decir, que luego nada es eterno. Y hay muchos casos de gente que fue famosa durante cinco años. No, pero es que aunque los superfamosos nacionales, las estrellas nacionales se pasan años sin recibir de ingresos. Porque a ti te parece que están haciendo cosas muchas, pero a lo mejor han hecho una peli que han trabajado tres meses ese año y en una peli tampoco se gana tanto. O una peli que rodaron hace... Claro. Como me decía mi hijo Rodolfo Sancho, si nosotros hubiéramos sido americanos, los chicos de Beverly Hills, los de Sensación de Vivir, ganaban un millón de euros por episodio. ¡Por episodio! Semanal. Claro, nosotros... ¿Se puede saber cuánto ganabais vosotros? Pues hostia, es que era en pesetas, como... A ver, espera. Era como... A ver que te hago la cuenta, espera. Depende, ¿eh? O dímelo en pesetas. Porque había mucho... Había mucho... Sí, unos 8.000, entre 8.000 y 10.000 euros al mes, más o menos. Ah, vale. No son exactamente el millón de dólares que ganaban. A la semana. Sensación de vivir. Claro, pero para un chaval de 20 años ganar 10.000 euros... No, no, no. Claro, claro, claro. No, por supuesto. Pero no puedes competir con el millón y medio que está ganando tu Sergio Ramos. No, y que si después del tiempo que estás en el salario de clase viene una época... Bueno, estamos hablando de sueldos de hace 20 años, ¿eh? Ya. Que a lo mejor ahora eso son 50.000, pero... Ya. Sí, pero bueno, que el consejo que te dio en su momento Antonio Cuadri, que tenía sentido. Que no sabes lo que te depara la vida. Sigue teniendo sentido. Yo me acuerdo de una fiesta en casa de Jorge Sanz. Que me dijo, compra pisos. Porque esto no te va a durar. Dice, alquilas uno y vives en el otro. Dice, así sabes que los garbanzos no te faltan. Porque uno de los problemas de la profesión, que yo dejé, me gustaba, pero la dejé por cosas también que no me gustaban. Y por cosas que me gustaban más que esa profesión. Es que el 90% de los actores no tienen para comer. Así. Y el 10% que sí, en ese 10% entras y sales. Y un 1% del 10% me dio bien. Ya. Y ese 1% del 10% no tiene que luchar contra la locura de la inestabilidad económica, sino que tiene que luchar contra el disparate de la fama. El éxito y la exhibición pública. Entonces yo, a lo mejor es una visión muy negativa lo que estoy dando, que tiene cosas muy guays. Pero a mí no me compensaba. Tú dices que lo dejaste por cosas que no te gustaban y por cosas que te gustaban más. ¿Cuáles fueron esas razones? Las que no, las que sí. Porque además, a ti en la época en la que sí estabas dedicado a la interpretación, no te iba mal. No, no, a mí me fue bien. Me fue muy bien. Sobre todo en teatro. A mí, o sea, yo pensaba, si solamente la profesión tuviera que dedicarse a ser de acción a corten, lo que llamamos de acción a corten, de acción, corten, o lo que es de telón a telón, mola. Mola mucho. Lo que no mola nada son los pasillos, que yo lo amaba. La política que hay que hacer para mantenerse en la profesión. Pelotear a los directores, tener que enterarse de quién es quién, tener que ir a la fiesta de no sé cuánto, que tienes que hacer el patrocinio de no sé qué leches, que te tienes que ir a no sé qué. Y yo eso no, es que no era mi estilo, no era mi rollo el ir de, no sé, hacer tantos pasillos. No debo ser buen político. ¿Entiendes? Entonces, no era tan bueno como para poderme mantener sin hacer política. Y no quería hacer política. Y me has dicho algo a lo largo de esta conversación, más tirando al inicio de nuestro diálogo, acerca de que tienes ciertas dificultades para gestionar la autoridad. Bueno, esto sí. Es que me siento un poco identificado con eso. Claro, porque yo esto es un tema que lo he pensado mucho, ¿no? El problema de la autoridad es que tienes que creer que tiene cualificación. Sí, sí, sí. Yo hablo mucho de eso también. Si la autoridad tiene cualificación y es benévola, porque tú puedes tener una autoridad cualificada pero malévola. No hay más que ver cómo está la política, que en la mitad ni están cualificados ni son benévola. Pero cuando las pocas veces que te encuentras a alguien que está cualificado y benévolo, con lo cual tú puedes tener confianza, pues entonces no es que obedezcas. Es que tú estás incorporando la confianza en esta persona y entonces tu opinión y la suya es la misma. Es como cuando tú tienes un gran maestro espiritual, no un gran maestro de yoga, pues tú le das tu confianza porque su opinión es mejor que la tuya. Y porque quieres aprender. Y porque quieres aprender y porque te fías y porque sabes que él no se está aprovechando de ti ni quiere nada de ti, sino que lo que hace es transmitirte su conocimiento. Pero cuando a medida que tú vas aprendiendo y a la vez vas teniendo cada vez más bondad, porque aprender y tener bondad suelen ir a la vez, entonces lo que te das cuenta cada vez es de la poca cualificación del otro y de lo poco bondadoso de su intención. Y entonces no obedeces. O porque tú tienes un criterio que consideras que es mejor o porque crees que su criterio es malévolo. Y esto te crea problemas porque te impide hacer política. Y entonces llega un momento en el que tienes que ser tú el que dirige y cuando tienes que ser tú el que dirige, pues esto tiene otros problemas que tienes que tener la capacidad de producir. Entonces ya esto es el chocho. Claro, la parte esa de ser relaciones públicas de uno mismo es complicada. Es que también en mi gremio. Claro, hay que hacer política. Que es el tuyo inicial. Es que hay que hacer política. Y esto es un rollaco. Es un rollaco, pero es como lo de tener que hacer la declaración de hacienda. Pues es un rollaco, bueno, pues la tienes que hacer. Entonces, ¿qué hacen los actores? Pagan por tener a alguien que les haga la política. Pero hay un chiste de actores que dice, tienes a Stalin, a Hilder y a tu representante y una pistola con dos balas. ¿A quién matas primero? Y dice, a tu representante. Y después, rematas al representante. Porque, claro, al actor siempre le parece que no trabaja tanto, que no le han dado Hamlet esta vez, porque su representante es malo, ¿sabes? Y luego, claro, tú te das cuenta que tu representante básicamente vende al actor que en ese momento esté más caro. Ya. Porque él gana más. Eso es un poco de lo que se les acusa a los representantes, que normalmente dedican sus esfuerzos a donde saben que... ¿Dónde hay dinero? Claro. Si yo estoy en un millón al mes y Hugo Silva está en tres, va a vender a Hugo. Entonces, claro, tú tienes muchos amigos cuando estás arriba, pero arriba no se mantiene. Y cuando estás abajo, o cuando has bajado un par de escalones, empieza el conflicto. No era tan guay, entonces no tengo tanto talento, entonces las relaciones no eran reales, entonces no me voy a poder mantener. Yo mismo vivo algo parecido a pequeña escala, y es que cuando da la sensación de que me va bien, por ejemplo, este podcast genera la sensación en la gente que me conoce de que me está yendo del carajo. Luego, la realidad no es tan así, es más debatible. Pero cuando da la sensación de que las cosas me están yendo bien, aparecen amigos que se van cuando... Porque además yo lo he vivido, he vivido momentos en los que estábamos en una emisora de radio importante y aparecían... Luego me iba de la emisora y desaparecían. Bueno, pues esto es lo que no te tiene que pasar contigo mismo. Porque que lo hagan ellos, pues vale. Pero que lo hagas tú no puede ser. O sea, no puede ser que yo me quiera mucho cuando estoy estrenando en el Centro de Rode Mático Nacional y hay aplausos todas las noches, y no me quiera nada cuando estoy en mi casa que no me dan trabajo. Esto es lo que no puede ser, que mi autoestima dependa de cómo va mi profesión. Y en los actores es la locura. O sea, mi amigo Rodolfo Sancho lo llama el cáncer, a cuando no tienes en ese momento un trabajo, ¿no? Entonces vas a una fiesta y dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, tengo un casting, voy a hacer un corto. O sea, en paro, ¿sabes? Y es como, ¡no! Y entonces es, ¿qué tal? Cuando un actor le pregunta a otro, ¿qué tal? El otro le suele contestar, muy bien, estoy ahora haciendo no sé qué. Ya, no te he preguntado con qué trabajas. Porque en la profesión esta, en las profesiones de comunicación, no sé cómo es otros sectores, pero parece que cómo estás es en dónde estás trabajando. ¿Por qué? Pues porque hay una asociación en que tengo que estar bien si tengo éxito, y si no tengo éxito estoy fatal. Y si no tengo éxito, entonces tengo que tener dos opciones. Confrontarme con la carencia de éxito, que es doloroso, o fingir que sigo teniéndolo, y me meto un tiro detrás de otro para seguir siendo gilipoes y parecer que todavía soy alguien, ¿no? O me compro un coche más grande, o aparento que conduzco yo el yate en el que me han invitado. Es que hay una expresión americana que es muy peligrosa, que dice algo así como, fake it till you make it. Que es aparentalo hasta que lo consigas. Eso es dolor. Eso es solo dolor psicológico. Profundo, además. Porque te estás engañando y lo sabes. Y no funciona. Y hay una tensión para mantener eso, que es lo peor. Pero también sucede en el caso de que tú seas un maestro espiritual o un profesor de yoga. Depende de la aplicación. Por ejemplo, el fake it till you make it. Yo siempre he estudiado mucho la psicología de los luchadores de artes marciales mixtas porque es algo que me gusta mucho. Y es importante que se comporten como ganadores. Porque ellos mismos se acaban autoconvenciendo de, cuando suben a luchar, soy un ganador, soy un ganador y voy a darlo todo. Esto está hecho, esto está hecho. Me visualizo ya obteniendo la victoria. Y eso les ayuda a conseguirlo. Yo entiendo que esa es la aplicación correcta de esa filosofía. Puede que le funcione, pero probablemente yo creo que el maestro de Kung Fu es más feliz y no tiene que hacer tanta tontería. ¿Entiendes? O sea, él luchará probablemente mucho mejor. Porque eso en el fondo es no comprender cómo funciona la vida. O sea, eso es solo puedo ser de una manera. Y tú no puedes ser solo de una manera. Tú eres de todas las maneras. De hecho, una persona sana, según mi conocimiento, es una persona que puede ser de todas las maneras posibles dependiendo de lo que toque hacer en el momento. Y una personalidad muy marcada es una personalidad muy neurótica en la que yo solo puedo ser de una manera. Solo puedo ser ganador, solo puedo ser comunicativo, solo puedo ser... No, no. Yo cuando soy comunicativo, soy comunicativo. Cuando estoy solo, estoy solo. Cuando estoy con gente, estoy con gente. Cuando sé, sé. Cuando no sé, no tengo ni idea. Cuando soy guay, soy muy guay. Cuando soy estúpido, soy muy estúpido. Y me tengo que querer en el rico, en el pobre, en el guapo, en el feo, en el listo, en el tonto. Porque no puede ser que mi autoestima dependa de mi éxito. Que es de una evidencia pasmosa, pero ahí estamos sufriendo... Ahí están, sufriendo sobre eso. Y dices que dejaste la actuación por cosas que no te gustaban, que podemos resumir en los pasillos, y por cosas que te gustaban más. Claro, porque cuando tú eres actor y has hecho muchos personajes y has visto cómo diferente gente te trata de diferente manera, y has visto cómo lo que tú creías que eran los pilares de tu estructura del mundo se han venido abajo. Porque, por lo visto, ser joven, guapo, rico y famoso no es ser feliz. Cada uno te mira de una determinada manera. Tan pronto has hecho una función y te dicen que eres un genio como que vaya bochorno de actor. La gente por la calle te llama por los diferentes personajes que te ha visto en las diferentes series y no comprende que si eres el malo en una serie puedes ser el bueno en otra. Y entonces llega un momento en el que ya tú no sabes ni quién eres. No sabes si eres famoso, si no eres famoso, si eres tal, si eres el chico del barrio de siempre, si eres... no sabes quién eres. Y entonces empiezas a plantearte quién eres. Y cuando yo me empecé a plantear quién era, y como eres actor tienes tiempo, porque básicamente un actor tiene tiempo libre, y tienes dinero. En mi caso me iba bien, y entonces tenía dinero. Y me dediqué a viajar. A ir de país en país, con los lamas, los yoguis, los brujos, los chamanes, los... Yo tengo por aquí Amazonas, los Andes, Japón y la India. Son sitios en los que has estado. Sí, sí, y más y más. Bueno, me estaba todo el día por ahí. Pero bueno, creo que son sitios especialmente significativos para que tú a día de hoy tengas la filosofía de vida que tienes. Sí, sí, bueno, porque la India es el yoga, el Japón es el zen, el Amazonas es el chamanismo. ¿Y los Andes? Es la tradición andino-amazónica. Pero son tradiciones completamente diferentes, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Y eso me iba interesando más que lo otro. Pero tú hacías ya esos viajes, tú decías, aquel dinero yo me lo gastaba en viaje. ¿Te hacías esos viajes con un objetivo de enriquecimiento espiritual, de crecimiento espiritual? Porque notabas que había algo que faltaba en tu vida y creías que lo podías encontrar en estos sitios. Sí. Pero siempre, o sea, cuando yo estaba sentado en las escaleras del Ganges en Varanasi, en la Ciudad Sagrada, y estás meditando en las escaleras intentando alcanzar el autoconocimiento, pasaba una barca por delante de ti de españoles que decía ¡Iñigo! ¡¿Qué hacen ahí, santo?! ¿En serio? ¿Qué dices? ¿De verdad? Te juro. No me lo puedo creer. Y entonces ahí, claro... Bueno, imagínate a la gente de la barca. Claro, a la gente de la barca. A la gente de la barca. En el río. Diciendo, joder, no es aquel el de al salir de clase. El de al salir de clase vestido de naranja con la cabeza rapada diciendo mani pa' mejor. Y entonces, claro... Yo ahí cambiando tanto de sitio, me di cuenta... Te quedaba igual el decorado. Que el gilipollas iba a todos los sitios conmigo. Y que lo que no consistía en cambiar el decorado, consistía en ver quién era el que estaba en todos los decorados. Y cómo funcionaba la estructura interna del que viajaba. Porque en el fondo lo que pasa es que tú te quedas fijo y ahí va pasando la India, va pasando Japón, va pasando China, pasa el Tíbet. Pero tú estás en el mismo sitio. Entonces, a ti te da la sensación de que viajas, pero en realidad no viajas. Tú estás quieto y es el mundo el que se mueve. Pero el tonto permanece. Entonces habría que investigar cómo funcionaba el tipo. Cómo funcionaba mi neurosis. Cómo funcionaba mi locura. Qué es lo que me generaba la felicidad y el sufrimiento. Que no era el mundo exterior. ¿Y en qué momento dices pues voy a emprender esta serie de viajes? ¿Habías empezado ya a hacer yoga y eso había o...? Cuando decimos yoga es muy importante que la gente no se piense que consiste en retorcerse de manera acrobática en posturas absurdas mientras que sufro. No es esto el yoga. Yoga es... Esto es una parte de una parte de una parte de una parte del yoga. Que es el jata específico. Y dentro de esto ahora hay múltiples... Sí, porque mucha gente tiene la imagen del yoga como eso que hay en su gimnasio de 6 a 7. Claro, claro, claro. Que es retorcerse de ahí y además a 85 grados y sufriendo un montón y con el objetivo de que se te quede el culito duro y salir mono en Instagram, ¿no? No estamos hablando de esto, que no pasa nada. No tiene nada malo. Eso que lo hacen así. Pero... Algo sacarán. Pero el yoga es otra cosa. O sea, el yoga es un... Es un estado de conciencia, ¿no? Es una manera de ser. Es una manera de comprender y es una manera de vivir. Y luego esa técnica... O sea, ese objetivo tiene múltiples técnicas. Uno de ellos es el yoga físico. Y tú ya estabas familiarizado un poco con esta filosofía. ¿Cuándo decides voy a hacer estos viajes? Yo ya de pequeño era un niño que yo ya tenía ciertas rarezas. O sea, yo ya me pasaba el tiempo mirando y pensando y qué había antes de que el mundo existiera y cosas así, ¿no? Yo ya era un niño rarito. Pero... Pero... Y de adolescente también. Si les misas las cosas que yo escribía adolescente, digo, madre mía. Pero sí, siempre he tenido como la búsqueda, como la sensación de que tenía que encontrar algo, ¿no? Y... Y tuve, pues sobre todo los libros, ¿no? Muchos libros. Y luego mis amigos, mis amigos me influenciaron mucho también. Buenos amigos y buenos maestros. Y luego ya, pues mi propio camino de ir para que para allá. ¿Y has llegado a alguna conclusión respecto a esa pregunta que te hacías de niño? ¿De qué había antes? ¿De que el mundo fuese mundo? Sí, que el tiempo no es así, no es lineal. Entonces no se puede explicar como un concepto lineal. Pero vamos, esto ya es meternos ahí en camisadas... No sé si... ¿Y en qué momento descubres el yoga? Pues el yoga específicamente lo descubro por... El yoga porque no sé cómo llamarle al todo. Ah, dices a la... Como te abres a este mundo espiritual. Es que yo no controlo la terminología. Yo siempre he estado, siempre he estado ahí. No es un momento donde digo, pues me voy a dedicar al mundo espiritual. No, sino que siempre tenía esta sensación, ¿no? Como de algo más, algo más, algo más. Tiene que haber otra cosa. O sea, como que estás invocado a otra experiencia, ¿no? A buscar otra cosa. Y luego tienes diferentes experiencias puntuales que te van siendo... Te van marcando, ¿no? Y te van diciendo, a coño. Y eso no se ha acabado. O sea, sigue y sigue y sigue. Porque este centro en el que estamos, el centro Nahual, al principio era un garaje al que venías a meditar con tus... Este local, ¿no? Este local yo luego... Este ahora ya es un local majete. Pero al principio lo que pasaba es que mis amigos y yo quedábamos en casa. Bueno, sí, he dicho que esto era un garaje. Evidentemente no, porque es un local, efectivamente, que está muy bien. Pero digo, a lo mejor empezó como un garaje y luego fuiste comprando... Es que el primero fue un garaje. Pero porque en realidad era un garaje que íbamos a quedar nosotros para hacer prácticas de meditación y... Tú y compañeros actores, ¿no? Sí, amigos, amigos, todos amigos del barrio, amigos de tal... Pues eso, uno estaba más metido en el yoga, otro estaba más metido en... Cada uno en su sector, digamos. Y entonces unos eran más psicología, otros eran más no sé qué. Entonces quedábamos y hacíamos muchas cenas en casa donde se hablaba de estos temas, donde se veían vídeos, donde nos poníamos cosas unos a otros de reportajes, donde hablábamos de libros y tal. Entonces empezó a crecer, en casa no me cabía. Y entonces dijimos, vamos a alquilar un sitio donde hacer prácticas y no sé qué. Y entonces alquilamos un garaje del barrio. Y a partir de ahí fue, bueno, pues vamos a poner la... Si vamos a meditar todas las semanas, vamos a poner una hora. Ah, bueno, y si la gente quiere venir, bueno, pues si quiere venir que venga. Pero entonces que nos ayuden con el alquiler. Venga, pues entonces ponemos que paguen 5 euros por las cosas. Ah, vale, tal. Oye, que la gente dice que a qué hora son las cosas. Pues ponemos una web ahí que ponga los horarios. Entonces, ya, pero que la gente, que por qué no puede llamar. Bueno, pues ponemos a alguien que... Un teléfono. Y pi, 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 pi. Y al final se acabó liando. Y cuando tú dices, voy a dejar la interpretación, ya estabas... Ya había un centro nahual. Había, sí, durante 3 o 4 años era la... De hecho, era la manera de financiarlo. Y entonces lo que hacía yo antes iba a formarme, yo iba a ver a los lamas, yo iba a ver a los monjes, yo iba a... ¿Sabes? Y entonces llegó un momento en que, pues me los traigo aquí. Y entonces lo que hacía era, ¿quieres venir a dar un curso a no sé dónde? Y entonces me los traía al garaje, a que dieran el curso. Entonces invitábamos amigos, llamábamos amigos y entre todos pagábamos que él viniera. Y eso se fue profesionalizando. Porque intentas ofrecer cada vez mejor servicio. Y durante años y años, pues tú entre lo que te has formado y lo que te van formando los propios ponentes que tú vas trayendo, pues acabas siendo tú el DJ del garito. ¿Aquí hacéis acupuntura sonora? ¿Cómo? No. ¿Eso no? No, no. ¿Método Tomatis? Sí, porque eso lo he visto en la puerta. ¿Y en qué consiste el método Tomatis? Eso es una técnica que ganó el premio de ciencias de la Academia de París, que consiste en una reeducación pedagógica del sistema de la escucha. No sé si es muy técnico esto, Patus. Sí. Necesitarías meterte mucho en harina. No puedes hacer una explicación así de un poco... Lo que hace es que mejora el sistema de atención a través del oído. ¿Entiendes? Y el oído es la comunicación. Entonces, yo, si escucho... O sea, si tú no me escuchas, no hay entrevista. Porque tú harías el listado de las preguntas, a ti te sale la siguiente pregunta de la escucha que tú tienes. Digamos, la técnica Tomatis lo que hace es mejorar tu escucha, tu capacidad de concentración con respecto a lo que está sucediendo fuera. Y eso tiene como consecuencias que estás más tranquilo, más contento, más... Entonces, tiene consecuencias terapéuticas en el sentido de que vas a mejorar la atención, la concentración, la capacidad de rendimiento y incluso el estado anímico, a través de una educación de la escucha. A mí me pareció súper interesante porque la atención es trascendental. La atención es... El control de la atención es básicamente el arma principal para el desarrollo personal. Yo, lo que he hecho en una búsqueda en Google, lo que he visto es que hay gente que te acusa o acusa al centro de impartir pseudoterapias. Sí, claro. De terapias sin evidencias científicas. ¿Tú está el método Tomatis? Tomatis, no. Tomatis, sí. Tomatis está marcado. Lo que pasa es que la gente puede opinar lo que quiera. La gente puede opinar lo que quiera. De todo. No podemos contentar a todo el mundo. Pero, vamos, nosotros no se trata de eso. Quiero decir, la gente cree que sabe de lo que no sabe. Y cuando tienes que opinar, lo que tienes que hacer es informarte. Y luego hay cosas que se llaman igual que no es lo mismo una cosa que otra. Es como si te dices, ¿tú has hecho yoga? Ah, sí, sí, yoga. Yo ya he hecho. Sí, a mí no me fue bien, no me fue bien. ¿Dónde hiciste yoga? ¿Quién te lo enseñó? ¿En qué gimnasio? ¿Te rompió la espalda el profesor que tuviste? ¿Sabíamos lo que hacíamos? ¿El yoga que te enseñó él es el mismo que se hacía desde hace 3.000 años en la India? ¿Es el mismo yoga que hace Ramana Maharshi que el yoga que hace Nisagardata Maharaj? ¿Es el mismo yoga el que se da en la India que el que se da en Japón? ¿Es la misma versión tántrica, la del Himalaya, que la del Instituto Salen en Estados Unidos? No sabes. No puedes decir el yoga no sé qué. ¿Entiendes? Cuando la gente mete en un globo y generaliza... Eso es mi perrito que está durmiendo. Sí. Porque la gente no... Ah, que está soñando. Está soñando y entonces ladra en sueños. Bueno, pues lo tenemos ahí de fondo. Lo tenemos de fondo, sí. Mira, se ha despertado el pobre. Sorry. Perdón. Entonces, esto que te digo, ¿no? Bueno, no le puedes gustar a todo el mundo. Y la psicocosmología. Eso es una manera de llamar a lo que yo hago, que es una técnica de análisis del personaje. O sea, yo a partir del teatro lo que aprendí es hacer análisis de personaje. Porque, claro, cuando tú interpretas un personaje tienes que aprender por qué quieres lo que quiere, cómo lo va a hacer, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus fobias, qué es lo que busca, qué es lo que quiere evitar. Y entonces, todo lo que yo aprendí en los años, los 12, 13 largos años de teatro y de televisión sobre el análisis del personaje y la estructura de la motivación de la personalidad y de por qué soy como soy y qué quieres con el personaje, empecé a mezclarlo con lo que aprendí de la psicología del yoga y la psicología occidental y mis experiencias personales. Y entonces establecí un sistema de análisis de tu personaje. Y me di cuenta, con el tiempo, que el personaje está definido no tanto por cómo funciona su consciente, sino por cómo funciona su inconsciente. Y me di cuenta, con el tiempo, que cómo funciona su inconsciente simultáneamente tiene que ver con cómo se estructura el karma de su destino. Y entonces, a partir de ahí, establecí mi propia escuela, cuando aprendí lo suficiente como para poder hacerlo. Entonces lo que hago es una especie de sesión donde la persona contesta unas preguntas y yo le digo lo que se ve en su árbol del karma, que lo llamamos. No es cómo eres, por qué eres, cómo eres y cómo se estructura tu destino en base a lo que eres y lo que no te permite ser. ¿Y cuál es la aplicación práctica para la persona? La aplicación práctica es el incremento de conciencia. Entonces yo comprendo y cuando yo comprendo, sé. Y cuando sé, actúo en base a lo que sé. Si yo no sé, si te duele la cara y no sabes que te estás pellizcando tú, pues creerás que estás siendo una víctima del destino porque te duele la cara, que alguien te está pinchando la cara o que por qué tienes que sufrir esta cara o estarás enfadado porque te estás pellizcando la cara. Pero cuando te das cuenta de que alguien te dice por qué te estás pellizcando la cara, entonces dices, ah, si esto me lo estaba haciendo yo, entonces dejas de hacértelo. Entonces la conciencia, el incremento de la conciencia y el conocimiento de sí mismo permite acceder a un lugar en el que yo me comprendo cada vez más. Y cuanto más me comprendo, más comprendo el mundo, porque no son dos cosas separadas. Para una persona lega, como es mi caso, suena trabajo de psicólogo, ¿no? No, porque la diferencia del trabajo del psicólogo y el de la psicología del yoga, por decirlo así, ¿no? Es que el psicólogo lo que hace es una modificación dentro de la estructura del yo. O sea, lo que hace es corregir los déficits del ego si es que siempre estamos hablando de psicología, digamos, psicoanalítica, clínica, sí. O hace una modificación del comportamiento si es psicología más cognitivo-conductual. Pero lo que yo hago no es esto. Digo porque lo pueden ver como entrusismo. Claro, pero es que el que quiera ser un psicólogo analista que se vaya un psicoanalista. Y el que quiera un conductista que se vaya un conductista. Y el que quiera un psiquiatra que se vaya un psiquiatra. Esto es yoga. Se llama el árbol del karma, el karma es yoga. Karma-yoga es una parte del yoga. Karma no se refiere a las vidas pasadas. Que igual que el yoga no es retorcerse en el suelo, karma no es a ver si en la vida anterior fui Napoleón. Karma es cómo eres tú y por qué te pasa lo que te pasa. Es decir, yoga-karma significa el yoga de la acción. O sea, cómo me comporto. ¿Y por qué me comporto como me comporto? Eso es el yoga, la conciencia de la acción. Eso es el karma, el karma-yoga. La conciencia plena de la acción. Entonces, para saber cómo me comporto y por qué me comporto como me comporto, tengo que saber cuáles son las motivaciones del personaje y de dónde le vienen. Y cuando empiezo a hacer un análisis de esa estructura, me doy cuenta de que esa estructura tiene que ver con cómo funciona el mundo. Entonces, sí que hay corrientes de la psicología transpersonal, más desarrolladas tipo por Ken Wilber, por Stanislav Grof, por todos estos, que sí que, digamos, funden el mundo de lo psicológico clásico, clínico, con el mundo de lo espiritual. Pero son corrientes que unifican las dos cosas. El karma del que tú hablas no es el karma coloquial que utilizamos todos en nuestro día a día para referirnos a que las buenas acciones siempre van a ser recompensadas en el futuro. No, pero tiene un punto de verdad eso. No tanto porque vayan a ser recompensadas en el futuro, sino porque si hay un sistema o algo que funcione en el camino de buscar la felicidad, es la bondad. Eso es lo que funciona. No el poder, ni el dinero, ni el éxito. Lo que funciona para que tú te sientas bien, sobre todo, es... Pero esto ya lo dijo Platón y Aristóteles y todos los grandes, no estoy descubriendo nada. Es el buen comportamiento. El que tú estés, que tengas buen prestigio delante de ti mismo. ¿Entiendes? Que tú creas que tú has actuado de corazón, de manera honesta, limpia y honrada. Y eso te hace sentirte bien. Es lo que más bien te hace sentir. O sea, digamos que según tu filosofía, el camino más corto o el único camino hacia la felicidad es la bondad. Sí, lo cual no quiere decir que seas estúpido. Que es otra cosa que te iba a decir. Porque algunos cuando llevamos a cabo actos bondadosos que no se ven correspondidos o que no obtienen el resultado que esperamos, muchas veces sentimos que lo que hemos hecho es el tonto. No, es que entonces la bondad no se hace para conseguir resultados. La bondad, digo del otro. Tú no buscas que el otro te agradezca nada. En eso es un cosa que el otro... Es un problema, es un problema del otro. Si no te lo agradece. Pero tú lo haces por ti. Como decía Teresa de Calcuta, dice, yo soy el ser más egoísta de la tierra. Ahora, hago el bien porque me sienta de puta madre. A mí. Y además, vale, que ellos sacan mucho beneficio, pues muy bien. Pero a mí me sienta muy bien. Y esto es ser honesto. No, no, yo hago por mí porque a mí me sienta bien. Ahora, yo tengo que amar al otro como a mí mismo. Como a mí mismo, no más ni menos. Y yo soy una... O sea, si yo me pongo por encima del otro, entonces no estoy amando. Y si yo me pongo por debajo del otro, entonces no me estoy amando. ¿Me entiendes? Pero en una ocasión... Y hacer el bien no significa ser un pobre sumiso, idiota al que le pegan capones mientras dices... Ay, si te haces ilusión, dame capones, dame más. Pero en una ocasión leí un artículo de Javier Marías que me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante en el que hablaba de que a veces haces un favor y la persona a la que has hecho ese favor, en el futuro, no sabe gestionar bien la deuda que tiene contigo y acaba generando como una suerte de... No sé cómo decirlo. De rencor hacia la persona que le hizo ese favor. Es muy interesante eso. Pues a eso voy. A eso voy cuando te digo lo de que a veces... Pero el cheque no lo... Si tú no extiendes el cheque, el otro no debería cogerlo. ¿Entiendes? O sea, la deuda se la cobras... A lo mejor se la cobras tú, a lo mejor se lo está imaginando él. Pero la mayor parte de las veces son como intercambios, ¿no? No se trata de hacer intercambios. No, porque te coges una deuda y esa deuda es fea. No le puedes cobrar las deudas de lo que... Es como si yo después de haberte dado entrevista te tuviera que exigir... Ah, pues es que yo te di la entrevista. Bueno, pues no me lo hubieras dado. ¿Entiendes? Si no hay un pacto previo de venga, yo te doy la entrevista y tú a cambio no sé qué. Luego yo no te lo voy a pedir y me enfado si no me lo das porque yo te lo he dado gratis. Y porque sí. Y si a ti te gusta me alegro por ti y si no te gusta lo siento por ti porque a mí me da igual. Será un problema que tienes tú. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho de la mejor manera posible y con la máxima bondad posible. Y si a ti después no te gusta, pues ya te comerás tu demonio. ¿Entiendes? A mí me he quedado... Yo me he quedado contento. Y esta es una de las claves principales de sentirse bien. El que tú actúes de una manera ética. Esto parece como muy antiguo y como muy... Así es que ahora no se lleva esto, ¿no? Pero claro, porque vivimos en un mundo donde está ganando... Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Los extremos ideológicos y el desprecio, el zasca, el te ganado y tal. Y votamos a estúpidos, básicamente, ¿no? O sea que a jokers, a arquetipos de jokers que sonrisa tras sonrisa nos van llevando al infierno sin que nos dimos cuenta. Porque no se lleva... No hay sabios. O sea, por ejemplo, esto del buenismo. ¿No? El buenismo famoso, el... Como concepto, ¿eh? Yo no digo que después no haya buenistas que sean demasiado buenistas y que no sea útil y tal. Que sí, que vale. Vale, me lo creo lo de que hay gente también. Pero como concepto de desprecio, ¿entiendes? Es como si Dios baja y hace... Amaréis, os amaréis los unos a los otros. Todavía anda buenista y no sé qué. Pero a ver, ¿estás despreciando la base de la ética? Como no, los otros son inmigrantes peligrosos que hay que quitar. Nosotros somos los guays. Los otros son los que están equivocados. Mi ideología es la buena. Los otros son estúpidos. Todas las demás religiones están equivocadas. Solo la mía es la correcta. Los demás países no saben funcionar. Son los otros los que se equivocan cuando... ¿Entiendes? Yo, para mí, me lo tengo que buscar yo y los demás que se aguanten. Esto es un disparate. Entonces tenemos la sociedad producto de esta individualización despiadada que ha perdido el equilibrio entre el nosotros y el yo. Porque tenemos que tener un equilibrio entre el nosotros y el yo. Y el nosotros no solamente nos incluye a nosotros como especie, nos incluye a nosotros como biosfera. O sea, como ecológicamente el nosotros incluye a la naturaleza. Nosotros los seres vivos. Pero esto no significa que yo tengo que priorizar al gallo por encima de los niños. ¿Entiendes? Significa que dentro de tu especie, pues tú tienes que querer al otro, tú tienes que querer a los otros, tú tienes que querer a lo otro. Y estos son niveles de estar unificado con la realidad. No niveles de estar separado de la realidad. Cuanto más separado de la realidad estoy y más me voy centrando en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, yo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Acabo en la zona rip. Solo, aislado, vacío, sin sentido. Y enfadado. O triste. Hay una cosa que te he escuchado decir que me acabo de acordar ahora. Una entrevista, me parece, en la que comentabas que una... O un sex symbol, alguien que fue muy famoso en su momento por ser un símbolo erótico, por su físico y por los niveles de atracción que generaba entre la audiencia, entre el público, no puede envejecer con dignidad. No, si no se cambia la identificación. O sea, el mundo de Instagram, en el que la apariencia física es trascendental, va a generar en el futuro un sufrimiento importante porque estamos identificándonos con la imagen física cada vez más. O sea, este problema ya existe desde hace decenios, ¿no? Pero cada vez más y más y más. Entonces, pues si tú eres un chon, o sea, si tú eres un tío o una tía feito y no sé qué, pues tus dedicaciones no son a ser divino de la muerte y a ponerte súper mazadito y tal, no sé qué, sino que estás dedicado pues a tus cosas, ¿no? Y esas cosas probablemente te duren en el tiempo. Si te gustan los coches, pues te gustarán siempre. Y te, no sé, si pintas, puedes pintar con 80 años. Pero ser súper guay en el Instagram te va a durar 20 años como mucho. Y cuando eso se viene abajo, ¿dónde va toda la autoestima que he colocado ahí? Si toda mi autoestima está dedicada a qué mona soy o qué mono soy, ¿entiendes? ¿Qué genera más tranquilidad para tu mirada? ¿Ver cómo envejece Meryl Streep? Que no tiene como prioridad, ¿entiendes? La exhibición de su juventud. O estas otras actrices que no voy a dar nombre o actores que están tan operados intentando parecer que tienen 20 años que nadie les da trabajo, nada más que de tíos operados. Solo les pueden contratar porque para tener a alguien de 20 años contratas a alguien de 20 años y para tener un actor de 60 contratas a uno de 60. No contratas a uno de 60 operado como si tuviera 20. Fíjate, esto que estamos hablando me ha recordado un pasaje del libro Desenectute de Cicerón en el que menciona a Milón de Crotona que era un atleta que toda su vida había vivido de su físico. Y en este tratado Cicerón lo que hace es defender la vejez digna y hablar de que no todo es malo en la vejez y tiene cosas buenas y hay que vivirla con dignidad. Y habla de Milón de Crotona porque se quejó se quejaba al llegar a la vejez de ¿qué hago yo con estos brazos? ¿qué hago yo con estas piernas? Y decía Cicerón que el problema es que él había hipotecado su vida al esfuerzo físico y al poder físico y que evidentemente eso llega un momento en que ya no va a ser así. Es que la clave es... En cambio si lo dedicas a cultivar tu intelecto eso lo vas a poder seguir haciendo cuando tengas... Te va a durar más. Vas a perderlo igual porque al final todo es impermanente. Eso es impermanente pero el problema es ¿con qué me identifico? O sea, es que la clave es la identificación. La clave es la identificación. Entonces si yo me identifico con ser muy mono esto no me va a durar. Entonces ¿qué voy a hacer con mi identificación? Entonces si yo me identifico con ser muy rico ¿qué va a pasar si no lo soy? Si yo me identifico con ¡Uy! ¡Qué familia más buena tengo! ¿Qué me va a pasar cuando mi novia me deje por el vecino? ¿Entiendes? Esto es uno de los grandes temas que a mí me ha interesado. El tema de la identificación. Y el otro gran tema es el tema de la libertad. ¿Cuánto construimos nosotros con la voluntad de la realidad? Porque si a ti te va súper bien entonces sí, sí. Yo decidí que iba a estudiar en género de telecomunicaciones y entonces después decidí que me iba a casar con la más guapa de clase y entonces decidí que íbamos a tener tres niños rubitos que iban a ir al colegio más guay del barrio y decidimos comprarnos un ático estupendo en el barrio Salamanca. He decidido comprarme un coche estupendo y he decidido ir al gimnasio y entonces esta es mi vida ideal. Esta es mi vida perfecta que yo he montado con mi propio esfuerzo. Pero nadie dice. Entonces decidí que mi primer hijo tuviera un cáncer terminal, que mi novia se enamorara del vecino y me dejara, que yo tuviera un problema de impotencia, me quedara calvo, me saliera un cáncer de pulmón. Todo esto no lo decides, ¿no? Y la vida te lo va llevando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no sabes jugar. Antes sí que hacías tú la vida y te iba todo bien y de repente ya no sabes jugar a hacer la vida o es que estás cometiendo un error a la hora de hacer la vida. Entonces, la construyes tú o no la construyes tú. Lo que no puede ser es que cuando te va bien la construyes tú y cuando no te va bien eres una víctima del destino. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Esto es como cuando yo entrenaba al baloncesto. Yo cuando llegaba a casa me decían, ¿qué habéis hecho? Digo, hemos ganado. Si el partido lo habíamos ganado, hemos ganado. Y si el partido lo perdíamos, entonces lo han perdido los jugadores. Vas al Bernabéu, si eres del Madrid, ¿qué han hecho? Han perdido los cabrones. ¿Qué habéis hecho? Hemos ganado. El yo, si le van bien las cosas, se cree que es él quien las hace. Cuando no le van bien las cosas empieza a tirar balones fuera. Esto a mí me obsesionaba, que es la gran pregunta de ¿hay libertad o hay libre albedrío? Y sobre esto he estado mucho tiempo dando la mente. Hace poco aconsejando a un amigo que está pasando un momento complicado. Yo le decía algo así, como que si tú asumes cuando las cosas van mal que es que son todos unos cabrones, es que no han valorado lo que hago, es que no sé qué, ahí tú te quedas sin margen de acción. Claro, si te ves de víctima. Claro, si la culpa es del resto, entonces tú te cruzas de brazos, te lamentas, te autocompadeces, esperas la compasión ajena y no te mueves. Pero si tú dices hay algo que yo no estoy haciendo bien, tiene que haber algo o algo que no estoy haciendo bien o algo que puedo hacer. Algo tiene que haber que yo pueda poner de mi parte para que las cosas cambien. Es la única forma de hacer algo y de levantarse y continuar. Después de mucho de darle vueltas a la movida yo he llegado a la conclusión de que en realidad no hay libre albedrío, pero la felicidad consiste en actuar como si lo hubiera. o sea, tú tienes que actuar como si tú construyeres la vida, pero sabiendo que no. Entonces, cuando tú sabes que no, es como actuar. Es igual que actuar. Tú imagínate que te dan un personaje que tú haces de Romeo. ¿Vale? Te dan el guión. El guión está escrito, el director te dice dónde te mueves, qué llevas puesto, tal. Pero yo, a mí cuando estaba actuando en el teatro, en el teatro, con todo escrito, todo pactado, todo dirigido, todo previsto y todo condicionado, me sentía absoluta y totalmente libre dentro del escenario. ¿Por qué no me sentía esclavizado? Si estaba todo predicho. Entonces yo digo, ¿por qué me siento tan libre en el escenario? Cuesta todo súper condicionado y no me siento libre en mi vida, que se supone que está todo libre. ¿Por qué me siento más esclavo en mi vida que en el escenario? ¿Por qué hay más sensación de libertad en el escenario que en la vida real? Si en el escenario está todo condicionado. Al final la libertad es más difícil de gestionar. Es que tú en el escenario ya das por hecho que no hay libertad. Pero cuando das por hecho que no hay libertad, entonces puedes actuar como si la hubiera. Y eso consiste en ser buen actor. Porque, claro, Romeo sabe que al final Julieta va a morir suicidada. Pues entonces diría, ah, pues ya no juego. Señores espectadores, es que esto no lo voy a hacer porque al final va a morir esta. Entonces, yo sé que voy a ir al sufrimiento, pero voy y lo hago como si no lo supiera. Entonces, esa práctica de actor de actuar como si no supiera que está todo destinado, pero sabiendo que está todo destinado, yo me la llevé a la vida real. Y entonces dije, ¿qué pasa si yo empiezo a actuar creyendo como si fuera libre todo el rato de decidir lo que hago, pero sabiendo que no? Y misteriosamente, esa manera de funcionar que unifica el determinismo y el libre albedrío genera un estado de tranquilidad y de paz que es muy parecido al libre albedrío sin la angustia y la libertad y muy parecido a la plena confianza en que el funcionamiento del mundo es espontáneo, es benévolo y es sabio. Y que tú eres parte de esa naturaleza que sabe moverse por sí misma y que no tienes por qué angustiarte con lo del tema de la libertad. O sea, ¿la pantera que sale a cazar por la selva es libre o está condicionada? Sí y sí. Está condicionada por la selva porque lo que ella caza se lo dice la selva, donde ella se mueve se lo dice la selva, cómo ella se mueve se lo dice su instinto, qué es lo que ella quiere se lo dice su instinto, pero la pantera no tiene ninguna sensación de estar condicionada. Cuando tú juegas al fútbol, tú te crees que estás súper condicionado por las normas, por no poder sacar el balón de las bandas, ¿no? Tú no tienes la sensación de estar angustiado por la normativa. Dentro de la normativa tú te manejas. ¿Y la sociedad? Como la sociedad, ¿no? La libertad depende de la normativa de la sociedad. Pues esto es lo mismo. ¿Puedo extender esa normativa a la totalidad de lo que existe? ¿Entiendes? Y simultáneamente puedo actuar como si fuera plenamente libre. Si yo consigo crear en mi interior esa paradoja y funcionar así, entonces estoy siendo un karma yogui. O sea, estoy siendo libre en la acción. Mi acción no genera karma y estoy cumpliendo las dos normas básicas del karma yoga que es que no haya identificación con el hacedor y que no haya búsqueda de fruto. es decir, no lo hago para porque yo sé que ya está todo condicionado, no lo hago creyendo que soy yo quien lo hace, pero sé que no hay, sé que está condicionado, pero yo actúo como si no lo supiera. Y entonces eso se parece mucho a la felicidad. Desde que pegaste el volantazo en tu vida, ¿en algún momento has echado de menos la fama, el dinero? No, la fama no. Los ligues, aquella vida de... En algún calentón, pero sobre todo he echado de menos a los amigos. A los amigos. Los actores tienen una cosa maravillosa que es que son gente muy libre de ser. Generalmente si tú ves a los hijos de los actores son niños distintos porque los niños de los actores se les permite ser con libertad. A lo mejor son un poco caóticos a veces porque no tienen suficientes límites, pero se les quiere libres, o sea, no se les obliga a ser nada, no se les quiere con condiciones y los actores en general cuando hay amistad se permiten esta relación entre ellos, ¿entiendes? Esta libertad de ser, que todo el mundo es bienvenido, da igual que seas listo, que seas tonto, que seas grado, que seas feo, que seas gracioso, que seas no sé qué, que seas no sé cuánto, te acogemos. Esta libertad de la farándula, ¿no? Esto no se da en la sociedad y esto yo es lo que lo echo de menos, esa sensación de libertad total, de aceptación total y de tendencia a reírse del mundo y esa tendencia a que todo a la vez es profundo y superficial y esto es propio de artistas y específicamente de los actores. Esto es lo que echo de menos, sobre todo. Te he dicho lo de los ligues, ¿estás casado? No, no, no. Ah, vale. Digo, pues has dicho algún calentón y tal. Bueno, cuando sigue algún calentón que otro. Bueno, Mariano, pues muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. No, espero que no haya sido muy así raro. O sea, que la gente pueda sacarle algún beneficio, ¿no? Hay conferencias en YouTube que puedes ver que a lo mejor intento que sean más divertidas, más divulgativas y tal. Yo te puedo decir que he intentado ver algunas y son difíciles, cuando no tienes una formación... Ya, tío, es que esta es la putada. Es muy complicado. O sea, yo soy una persona muy sincera. Yo me las he puesto, pero llegaba un momento que decía no he entendido absolutamente nada de lo que he escuchado. Me estás jodiendo, Vivo. Porque yo intento que no sea eso. Claro, pero tú ten en cuenta, fíjate, son temas complicados. Hemos hablado del karma. El karma, cuando tú hablas de karma, no tiene nada que ver con lo que yo... O a lo mejor hago un poco que ver, pero de soslayo. Con lo que yo entiendo por karma. Pero es que eso pasa con todo el rato porque tú dices, tú crees en Dios. Entonces, vamos a ver a qué consideras tú Dios. Porque claro, yo te digo, sí, y entonces tú crees que yo estoy creyendo en lo que tú crees que es Dios. Yo digo, no, tú crees que yo no creo en lo que tú crees que es Dios. Entonces, tenemos que definir qué es Dios, tenemos que definir qué es yoga y tenemos que definir qué es karma. Por eso yo intento ponerle nombres a las cosas que sean nombres nuevos. Aunque sean un poco raros. ¿Entiendes? Porque si yo digo, no sé, esnafrarse, ¿no? Que es un verbo que... Esnafrarse es como iluminarse o ir dándome cuenta de las cosas o... No, joder, para mí esnafrarse es darse una galleta. Es que es darse un poco una galleta, pero cuando tú te das cuenta lo que pasa es que el yo se ha modificado. Entonces es como que se cae pero se levanta, ¿no? Ah, vale. Claro, pero es, es complicado. Luego yo había algún momento en el que te referías a algo, no sé qué, kármico. Y yo digo, yo no sé. Claro, es que este es el problema. No puedo. Pero tú imagínate, o sea, es mejor utilizar normativa oriental porque si yo me pongo a hablar de la misericordia y de la gracia de Dios, tú imagínate quién lo aguanta eso. Cuando la iglesia se ha quedado con las mejores palabras del castellano y las ha vilipendiado casi. O sea, quiero decir, llega un momento en que no, misericordia significa mismo corazón, que es muy, muy parecido a ser un bodhichava, o sea, a la compasión del Buda. ¿Ves? Mira, la frase que acabas de decir para mí es un laberinto. Pues es misericordia, mismo corazón. Sí, sí, sí. Es decir, tu corazón, mi corazón, es un solo corazón. Sí, eso sí. ¿Vale? Entonces yo quiero la bondad de tu corazón, tengo misericordia por ti, mismo corazón que tú, soy tú, ¿vale? Esto es igual, igual, igual que la compasión budista. Es lo mismo. Entonces yo te puedo decir, quiero actuar con misericordia. Y tú desde tu estructura cultural dirás, joder con el curilla, vaya truño de conferencia. O te puedo decir, quiero actuar desde la compasión del Bodhichapa. Y vas a decir, ¿eh? ¿Qué dices? Perdón. Y entonces claro, dices, hostia tío, es que a ver cómo lo explico. Porque yo he estudiado comunicación. Mi función siempre ha sido la comunicación. Entonces mi trabajo, si consiste en algo, consiste en intentar transmitir esto. Bueno, pero no te preocupes por mi ignorancia porque he visto que, joder, funciona muy bien tus vídeos. Tienen un número de visualizaciones nada desdeñable. No está mal, no está mal. Pero bueno, siempre se puede encontrar una mejor manera de contarlo. Es complicado. Yo tenía un maestro que decía, pero yo le decía, es que tus enseñanzas son como muy simples. Le dije un día, ¿no? Y me dice, es que yo he preferido enseñarle poco a muchos que mucho a pocos. Hay maestros que enseñan mucho a pocos o maestros que enseñan poco a muchos. Entonces yo estoy intentando enseñar mucho a muchos y entonces no me sale porque no tengo el talento para hacerlo. ¿Sabes? Quieren transmitir conceptos que son sofisticados y que son complicados de la manera más divertida, sencilla y tal. Y entonces es jodido, claro. Es jodido porque requiere de una previa. O sea, tú date cuenta que, por ejemplo, cuando yo enseño a hacer lo del análisis del árbol del karma, esto, los seis primeros meses son teoría. Teoría. ¿De qué es karma? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué es no sé cuánto? Porque si no, no hay manera de aprenderlo. Claro. ¿Entiendes? Tengo que hacer una formación previa para igualar... Pues eso pasa con los vídeos, claro. Una formación previa es muy complicado. Es muy complicado. Sí. No tienes hijos, ¿verdad? No, no tengo hijos. Te hago esta pregunta porque además siempre dicen que solo se las hacen a mujeres. Porque las actrices y tal dicen solo nos preguntan a nosotros por los hijos. Bueno, te lo pregunto a ti. ¿Te gustaría tenerlos? No me importaría. Pero es esto que te digo. cuando uno se tiene que plantear si tiene que vivir o no tiene que vivir o quiere vivir o no quiere vivir o puede vivir o no quiere vivir con pareja, hijos, te tienes que plantear si es que esto lo decides tú. Que es lo del libre albedrío o no. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que en mi caso personal el tipo de vida que yo he sido diseñado para elegir, digamos, para lo que yo estoy diseñado... Para que estás condicionado por lo que has vivido. Por lo que yo soy en esencia, está más feliz en un grado menor de compromiso de relación. O sea, quiero decir... Que estás bien solo. Sí, me ha resultado un poco angustioso a veces la hiper responsabilización sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho en la historia de la filosofía cuando tú estás muy dedicado a una cosa, pues eso es prioridad para ti y no... En el fondo es un poco salvándola... Es una decisión fría que has tomado. No es tanto una decisión porque yo no digo no, voy a tomar esta decisión. No, porque si yo estuviera enamorado como un perro y hubiera quedado embarazada a mi novia, pues ¿qué iba a hacer? Pues yo tendría niños y novia. O sea, que no es una decisión que tú tomas. Es que sucede esto. Y dado que sucede esto, tú le explicas... Tú te lo explicas con una narrativa. O sea, nosotros... No. O sea, la vida sucede y tú te la explicas. Si tú te la explicas bien, estás medianamente contento. Si tú te la explicas mal, estás jodido. Y mucho del trabajo de la evolución personal consiste en cambiar la narrativa. No cambiar lo que sucede, sino cambiar la interpretación de lo que sucede. Hay gente que se va a culpar y va a decir porque yo no he sabido o porque yo no he querido o porque no valgo para o no sé o yo paso de... Y mi forma de pensar es... Es así. ¿Entiendes? Es una mezcla entre lo que sucede desde fuera y lo que sucede desde dentro y quizá en mi diseño personal estoy hecho para eso, ¿no? Es muy parecido a cuando le piden a los monjes que no tengan familia. Se parece mucho. Lo que pasa es que no con tantos... Bueno, más que no... No con tantos... Les piden celibato. ¿No? Y pobreza. Claro. O sea, más que no tener familia es... No, pero no es solo por follar. Es porque... Claro, pero sin follar no tienes familia. Sin follar no tienes familia. Sí, pero que... Descendencia por lo menos, vaya. Es un tema muy largo porque en realidad por ejemplo con lo del sexo en muchos casos es porque en algunas técnicas ancestrales lo que se utiliza es la energía que tendrías para el sexo en el desarrollo espiritual, ¿no? Por ejemplo, el tantra. En el budismo, ¿no? Tantra, sobre todo. En el tantra. O incluso en el cristianismo es para no tener condicionantes que te impidan el dedicarte completamente a la religión, ¿sabes? Entonces, tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, si no es voluntariamente en el sentido de que estés contento con eso pues acabas zumbado y fallando al monaguillo. Claro. O sea, es cruel pero es así, ¿no? Si es obligatorio desde fuera pues entonces es horrible. Sí. Es una... Es algo que yo le comenté a Miguel Hurtado, el protagonista del documental de Netflix Examen de conciencia que habla sobre los abusos. Es pelumnante. Es pelumnante en ese documental la escena del cura en la que él está reconociendo que lo hizo. Sí, es tremendo. Pero que él mejoró mucho lo que le hicieron a él los propios curas que se lo hicieron a él. Que él dice algo así como yo hice esto pero no soy un pederasta. Vamos a dejar las cosas claras. Pero esto pasa mucho igual que en el árbol del karma cuando vemos que una madre... Es tremendo. Que una madre ha sido mala con sus hijas suponte. Muy mala porque no sabe ser de otra manera no porque se ha... Digamos que ha tenido un mal resultado ha sido una madre que ha abandonado que ha pegado que ha maltratado que no sé bien. Entonces esta hija tiene hijos y cuando tiene hijos mejora mucho a la madre que tuvo ella pero aún así sigue siendo un desastre. ¿Entiendes? Pues a este cura le pasaba eso. Claro, él solo los tumbaba en la camilla y les tocaba un poco. Claro, eso es mucho menos que lo que le hicían a él que era darle palizas y violarle todos los días pero no deja de ser un abuso. Entonces todo es una cuestión de grado. No, yo lo que le había comentado a esta persona es esa posibilidad de que el hecho de que ocurriesen estos abusos fuese fruto precisamente de ese celibato, de esa obligación de abstenerse. Yo no lo creo. Yo creo que tiene como origen los abusos. Los abusos que ellos sufrieron previamente. Sí, no todos los niños abusados son abusadores pero casi todos los niños abusadores fueron niños abusados. ¿Entiendes esto? No todos los niños que son abusados acaban siendo abusadores pero casi todos los abusadores son niños que fueron abusados. No tienen por qué haber sido abusados sexualmente pero han sido abusados. Esto es el libro de James Rhodes el pianista que si le puedes hacer un podcast será súper chulo de escuchar porque es una persona muy interesante el que sufrió explica muy bien ese libro instrumental que es un libro todo el complejo proceso psicológico que se pasa cuando un niño que debería haber sido querido, protegido, respetado y amado como todos los niños es exactamente al revés y cómo se puede distorsionar todo esto y acabar haciendo pues mucha pupa psicológica que acaba generando todos los psicópatas asesinos en serie son ancioniños con unas infancias atroces. No tienen ningún niño de qué bien cuánto le querían sus padres el hijo de dos yoguis iluminados que le criaron en un paraíso terrenal en la campiña de su hija. Por ahí ya es más hay debate acerca de eso es cierto que muchos hay ciertas teorías bueno, no son tanto teorías porque son evidencias científicas de que cierta afectación en el córtex prefrontal te puede... Hombre, si te has dado un porrazo en la cabeza a lo mejor. A eso voy. Claro, claro, que no es siempre... Hombre, si te has dado un porrazo en la cabeza es otra cosa. Pero sí es cierto que es verdad que muchos psicópatas vienen de... Casi todos, casi todos. O sea, el mal tiene que entrar para que se emita. El mal primero entra y después se proyecta. Tú emites lo que en ti rebosa. Tú emites lo que en ti rebosa y lo que en ti rebosa ha sido previamente introducido. ¿Entiendes? Padres maltratadores generan niños maltratadores. O al contrario generan niños que luchan totalmente contra el maltrato pero quien lo marca es el padre. ¿Sabes? Es súper interesante esto. ¿Cómo no van a... Claro, cómo no iba a dejarlo todo yo por esto. No hay nada más interesante como decía Ramakrishna que estar sentados hablando de qué es la realidad. Bueno, antes te preguntes si echabas de menos la fama, el dinero, las chicas, pero ¿actuar? es que yo actúo un poco porque al final las conferencias ¿entiendes? O sea, actuar en el sentido de ponerse frente al público a comunicar no hacer otro personaje. Eso lo tengo, sí, porque al final yo hablo frente al público todo el rato, ¿no? En vez de tener 1500 personas en el teatro y yo ir vestido de mamarracho creyendo que soy Don Juan Tenorio, pues lo que hago es ir vestido con la camisa de Mariano y les cuento que es el karma y por qué no sé qué, ¿entiendes? Pero al final la necesidad de comunicación que es lo que hay detrás de eso está satisfecha. Te agradezco mucho que te hayas sentado a comunicarte conmigo hoy porque además creo que no te prodigas demasiado en entrevistas y en cambio has aceptado esto. Requiere, eso que te decía, requiere de un tiempo mínimo para poder desarrollar. Es que si no en 15 minutos ¿qué vas a decir? Sí, muy bien, pues sentad a meditar que es buenísimo. Pero claro, ¿qué entiendes por meditar? ¿Qué es meditar? ¿Para qué lo haces? Todo eso es un chocho de la hostia. O sea, son temas muy complicados y es como si tú te sientas con un astrónomo a que te explique qué es el tiempo. Pues vas flipado, claro. Porque ¿qué te va a decir? Pues te va a dar una versión ahí, te va a decir, pues en cada estrella el tiempo es uno y tú vas a hacer ¿eh? ¿Cómo es que? Si el espacio-tiempo se contrae y tal y tú vas a hacer te requiere de un proceso. Entonces, si tú quieres entender por qué en cada estrella el tiempo es distinto quiere decir que no hay un tiempo entonces sino que hay muchos tiempos pues esto requiere de una formación previa. Entonces, si tú te gusta la astronomía y quieres ser divulgador pues estás ahí luchando entre cómo transmitir de la manera más sencilla el problema del tiempo. ¿No? Tienes grandes expertos haciendo esto que a mí son mis pues por ejemplo Richard Attenberg con el tema de la naturaleza ¿no? O Carl Sagan con el tema del cosmos o los grandes comunicadores que son capaces de hacer sencillas ideas complejas y esto para poder hacer esto primero las tienes que dominar. Aquí tienes a Alex Ribeiro si te gusta la astronomía que fue uno de los protagonistas del podcast y es una pasada como consigue trasladar a pobres ignorantes como yo todo lo que él sabe acerca de de la astronomía y de lo que pasa allén de nuestras fronteras espaciales. Este es el ejemplo por ejemplo bien sacado ¿no? Que tienen esta cosa que por ejemplo tiene o sea que tienes tú que tiene ¿cómo se llama? Iker Jiménez que es una especie de de inocencia cognitiva ¿no? Que no quiere decir que no sepan quiere decir que no hacen o sea que no se ponen en la situación de saber sino que se ponen en la situación de no saber y ponerse en la situación de no saber es ser maestro porque estás interesado y el interés es el que te hace poner atención y la atención es el que te hace aprender y cuanto más aprendes más quieres aprender porque es infinito lo que puedes llegar a aprender entonces solo sé que no sé nada cuanto más sabio eres menos te enteras más sabes pero más misterio te queda por delante y entonces más humilde te haces cuanto más conoces y tus preguntas son mejores lo de aprender esto lo acabo de pensar ahora mientras hablabas lo de aprender es como abrir una puerta y ver que al otro lado hay otras dos y abres otra y hay otras dos al otro lado es decir vas abriendo puertas vas cerrando dejando otras habitaciones pero sigue habiendo no llegas nunca nunca al final el conocimiento es como hacer montañismo o sea tú estás debajo de una montaña y crees que si subes a esa montaña va a ser la más alta pero cuando subes a esta primera montaña hay otra que hostia si era la otra más grande porque tú estabas debajo de la primera y a veces es muy frustrante hay otra y otra y otra y otra pero bueno no tengas prisa disfruta de la colina en la que estás y luego vas viendo que hay otra y eso es muy guay ver que siempre hay otra porque te das cuenta que el misterio no se acaba nunca yo cuando conocía Jodorowsky mi tocayo Alejandro y yo le digo ¿cuántas iluminaciones hay? me dice no se acaba ¿quién te dijo que se acaban? y dije que maravilla con los dientes con los dientes pero Mariano ¿pero cómo estás en eso? no se acaban claro se te ha ido a Moris Izaguirro Mariano por Dios es que también el hijo el hijo es músico me parece bueno tiene 4 o 5 así que como los ha creado muy libres hace poco un vídeo que se ha convertido en viral yo creo que por las razones equivocadas en las que salen en pelotas pidiendo dinero bueno sí también sí para financiar una película creo que era luego mira eso que es un acto puede ser interpretado de mil maneras dependiendo del estado de conciencia donde tú estás o sea tú no puedes o sea tú puedes intentar comunicar pero tú eres responsable de lo que dices no de lo que los otros interpretan ¿entiendes? entonces para alguno esta conversación será un puto friki que se ha drogado demasiado que se ha quedado loco por la fama y que se está de idiota perdido creyéndose que es psicólogo y que se va a montar una secta con 4 pirados ¿entiendes? y otro será como un buscador de la tal de una mente lúcida y búdica que encuentra los sistemas de iluminación tradicionales y que se entrega al mundo para comunicar la realidad ¿cuál de las dos es verdad? pues cada uno va a pensar lo que quiera dependiendo de dónde está en su pedo si tú coges un poema de Machado y dice el poema o tú y yo estamos jugando al escondite señor o la voz con que te llamo es tu voz dependiendo del estado de conciencia en el que tú estás a ti eso te parece un poemita gracioso que hace un chiste o te parece una verdad filosófica digna de haber estado escrita por Nisakartata o por el Buda y es ¿desde dónde lo ves tú? ¿desde qué nivel de conciencia tienes tú para interpretarlo? por eso hay tanta facilidad en crucificar me ha gustado eso que has dicho y es la verdad y es la pretensión del podcast y es que ahora lo escucharán los oyentes y unos pensarán o a lo mejor todos piensan pues este tío al final tiene los pies en el suelo y joder y lo que dice tiene lógica y es un tío de puta madre y otros pensarán pues es un puto loco y tiene una secta eso ya queda en manos de ellos yo te estoy muy agradecido a mí me ha gustado mucho este rato que hemos compartido de charla ahora lo que tenemos es la orgía multitudinaria vienen los ovnis y nos vamos a suicidar juntos vale pero tendrás drogas hombre por supuesto ah vale pues entonces estupendo vamos para allá lo que tú digas gente que vale la pena escuchar espero que os haya gustado este episodio de lo que tú digas ya habéis escuchado a Mariano Alameda y ahora como digo siempre es vuestro turno os toca a vosotros sacar conclusiones yo estoy deseando leeros y saber cuáles son vuestras impresiones de estas casi dos horas de conversación ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox y en las redes de hecho si os ha gustado el episodio o simplemente si os gusta lo que tú digas os pido que compartáis el episodio que lo mencionéis que lo valoréis que escribáis un comentario una reseña o que le dediquéis una entrada en vuestro blog o una historia en Instagram en definitiva que lo difundáis y hagáis que llegue a tanta gente como sea posible es súper importante para mí y es súper importante para el podcast tan importante como es que os recuerde que estoy en Instagram y Facebook como Alex Fidalgo en Twitter como Alex barra baja Fidalgo y que para cualquier cosa tenéis a vuestra disposición el correo electrónico del programa Alex arroba lo que tú digas punto es y se me olvidaba el podcast lo que tú digas tiene su propia cuenta en Twitter arroba LQTD radio arroba LQTD de lo que tú digas radio todo junto a la veña adiós ¡Gracias!